Música Música La niña extranjera llegó una tarde en la que todos en el pueblo estábamos ocupados en nuestras tareas diarias. Quiero que se imaginen lo que eso fue para nosotras, la gente de No Pasa Nada. Un pueblo donde aparte de que cada mañana sale el sol y cada tarde se oculta, lo único que hacíamos era hacer pan, queso y lobo. Eso sí, pero ¿cómo les importaba a los grandes que todo estuviera siempre limpio? ¡Niños! ¿Ya se bañaron? Lávense bien las orejitas y las rodillitas. ¿Quién me ensució el patio? ¡Ay, de seguro fueron las cámaras! ¡Ay, sí! Y como no quiere llover, tengo que ir a España. ¡Ay, mi vida! ¡Ay, mi vida! ¡No se quejan! ¡No se quejan! Yo ya estoy ciega y con 90 años encima. Y sin embargo la vida me parece un regalo. Dense cuenta. Problemas los que tienen los países vecinos que están en guerra. Ustedes no saben de eso porque nunca han vivido una. Bueno, yo sí. Créanme, somos afortunados, ¿eh? La verdad es que la abuela casi siempre tenía razón. A la gente de nuestro pueblo le gustaba quejarse, pero fuera de algunos que otros problemillas vivíamos tranquilas, sin novedad, hasta que llegó la niña extranjera. ¿Qué haces aquí? ¿De dónde vienes? ¿Cómo te llamas? ¿Dónde están tus padres? Responde. ¿No sabes hablar o qué? Pero que no nos entiende. Es verdad, ha de haber otro idioma. Además, ¿quién sabe qué costumbres tenga? Aquí no se puede quedar. Además, mírala. Está llena de piojos, qué asco. ¿Oíste? Tienes que irte de nuestro pueblo. Lo que dice la niña es que está cansada y que tiene hambre. Nuestras lenguas se parecen inocentes al estar huyendo de la guerra. Ah, no, ¿eh? Aquí somos pacíficos. Si en su pueblo están locos, allá ellos. ¿Y si dejamos que se quede? Hay un espacio chiquito de granados. Sí, por favor, abuela, por favor. Está bien, hija, que se quede. Ah, pues allá ustedes. Pero una cosa sí les digo. Mañana a primera hora deberá de dejar, no pasa nada. Y mientras tanto, que no hable ni con los niños ni con los animales. No queremos que aprendan cosas raras. No le hagan caso, ¿eh? No le hagan caso. ¿Ven? Es por aquí. Seguramente va a estar algo empolvado, porque desde que murió mi abuelo, pues nadie ha vuelto a entrar. Pero espero y puedes descansar. ¡Hasta mañana! A la mañana siguiente me encontré con varias novedades. La ropa estaba húmeda, como si en medio de la sequía hubiera caído un suave rocío. Además, cosa rara, la gente se estaba despertando de excelente humor. ¡Ay, qué bien me siento! Tenía tanto que no me dormía de un tirón. Y no sé como que si lo soñé o qué, pero un sonido angelical me arrulló toda la noche. ¡Ay, es verdad! Algo pasó toda la noche porque mis cabras dieron tres cubetas de leche. ¡Ya tengo! Y mis gallinas dieron una... ¡Tú fue! ¿Por qué venimos aquí? Tenimos así lo por una noche porque somos buenas personas. Pero ya se acabó. No, no, espérate. Antes de que se vaya hay que asegurarnos de que no se haya robado algo. ¿Por qué? Porque los extranjeros son terroristas, son delincuentes, son buenas personas. No, 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 no. Creo que ella sea algo de todo eso. Luisita, ¿tú qué vas a saber? Eres una niña. Las niñas no saben nada. No, hay que asegurarnos de que no se haya llevado algo o que no tenga un arma. Sí. Hay que asegurarnos. Ay, yo. Pues sí, estás más cerca. ¿Pero si es terrorista? Pues por lo mismo, hay que se tiene que asegurar. A ver, ¿qué traes ahí? Ay, eso fue la FOMF, eso fue la farmofonificafa. ¿Qué clase de arma es esta? No, no fue F, eso fue la farmafa. No trates de engañarnos. A farmofonificafa. Lo que dice la niña. Es que es una armónica. Es un instrumento musical. Me acuerdo cuando estaba chica haber escuchado su música. A ver, encanto. Tú sabes... ¿Tocar? Ay, pues entonces que nos toque algo, ¿verdad? Sí, que nos toque algo. Ándale, hija. Ok. Ok. Es algo extraño, pero hermoso. Hacía mucho que nos envía aquí en el pecho como una especie de paloma revoloteando en el corazón. ¡Ay, muy bonito, eh! Pero ya es suficiente. No necesitamos esas emociones en nuestro pueblo. Primero dejamos que entren esos sonidos extraños y luego... ¡Oigan, estoy en miedo! Parece que la música animó hasta las nubes. Pues pues hay que aprovechar y tenemos todas las pometas. ¡Córrenme! Ay, pero eso sí, perdón. Regresando en la tarde no queremos volver a verte. ¡Gracias! ¡Chicos! ¡No, no, no, no! No estamos quietos, somos trasladores ¡Bibibí! ¡Bibibí! ¡Bibí! 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 Pero tú tampoco Yo no soy de aquí Pero tú tampoco ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¿Qué? ¿Sabes tan rápido? Es que parece que a la gente de este pueblo lo único que le interesa es la barra. ¿Tú me entiendes lo que yo digo? ¡Ay sí, Ify! ¡Ay! A ver si yo también puedo hablar, ¿eh? Sí, Ify es Si. Y el mafor dofo mafamos do dafa es almónica. Afa, mofo, nifi, kafa. Afa, mofo, nifi, kafa. Afa, mofo, nifi, kafa. ¿Qué aprendiste a tocar? Afa, mofo, nifi, kafa. 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 ¡Qué bonita! ¡Hola! Me llamo Luisa. ¿Y tú? A ver si... Me llamo Pera. Me llamo Pera. Y tengo hambre. Ahorita te traigo algo. Y así fue como Pera y yo nos hicimos amigas. Me cayó súper bien. Pero no podía entender cómo una niña tan simpática había tenido que huir de su pueblo. Hasta ese entonces la guerra para mí era como algo de pueblo. Pero resulta ser tan real como la ropa o las gallinas. Oye, ¿cómo es la guerra? ¿Es cierto que las personas se matan unas a otras? ¿Por qué? Comenzó a atardecer. Le pedí a Vera que se mantuviera lo más quita posible mientras llegaban las otras personas. Por suerte, las personas grandes llegaron muy satisfechas. ¡Ay! Ya por fin no voy a tener que ir al pozo ese... ¡Ay, ya están mis cabras felices con la lluvia! ¡Ay, nunca lo va! ¡Ay, sí estaba haciendo mucho calor! Cuando no sé. Yo sí me puedo creer. Yo tenía mucho que no me ayudaría. No me hagas. ¿Oye? ¿No escuchas el barrio? Cuando canta el barrio. No, pero es que canta el barrio, pero cuando se pierda esto. ¿Esto es? ¿Esto es? ¿Esto es? ¿Esto es? ¿Esto es? ¡Esto es. ¡Esto es la extranjerita esta! ¿Por qué sigues aquí? ¡Hola, hola, hola! ¿Qué dijiste? Los nervios. Bueno, no, 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 seguramente, seguramente, seguramente estuviste hablando con esa niña, ¿eh? Sí, ahora resulta que vamos a perder hasta nuestro modo de hablar tan hermoso. Porque en este mismo instante te nos largas de no pasa nada. ¡Agarra tu posa esa y adiós! ¡Quítate! ¡Qué desesperación! La gente de mi pueblo no entendía nada. Me quería ir con Vera, ¿pero a dónde? Además, no me iban a dejar. ¡Eh, chamacas! ¡Vengan, vengan, córrele, ayúdenme! A ver, se están tardando mucho, nos van a descubrir. Rápido. A ver, por acá, ayúdenme a poner una, sí. A ver, por acá, es que tengo una idea, me voy a decir ahora también. A ver, pongan acá arriba. Miren, creo que he encontrado un escondite. No es perfecto, hija, pero estoy segura que te va a salvar el pellejo. Ahorita vengo por ti. Vámonos, Luisita, te tardas mucho. ¿Quién es la viejita aquí, eh? Apenas nos pusimos en los pies y comenzamos a migrar por la sabana Siguiendo la manada de horizontes, más allá del horizonte, a nuevas tierras lejanas. Los niños a la espalda y expectantes, los ojos en alerta, nodo oídos. Espera, espera, ¿ya puedes ir? ¡Ay, por fin! Pensé que nunca llegarías. Ya todos están dormidos. Y estar aquí es lo mismo que estar en la guerra. No, porque aquí tienes comida. Y además no corres el riesgo de que te den un balazo. Es lo mismo, igual no tengo un lugar donde estar. Ve dónde me tienen. ¿Sabes, Luisa? La gente de tu pueblo es igual de mala que la del mío. No, solo están asustados. ¡No los justifiques! ¿Asustados de qué? ¿De quién? De ti. Mi abuela dice que la gente tiene miedo de todo lo que no conoce. De todo lo que cree que va a acabar con su comodidad. ¡Qué tontería! ¡Ay, ¿hasta cuándo voy a estar aquí? ¡Sí, mamá! ¡Sí, cómo! ¡Ya me pasa! ¡Buenos días! ¿Cómo durmieron? Bueno, quiero decirles que este rato ya no puedo descansar igual porque ya me duele mucho la espalda, complementarán. ¡Tampoco! ¡No puedo dormir! Bueno, pues esta vez yo tampoco me voy a dormir, ¿eh? Pero yo porque tuve un sueño muy feo. Soñé que nos invadían. Estábamos en guerra. Y había sangre y muertos y heridos por todos lados. ¡Ay, no, no, no! ¿Nuestros niños en tal peligro? No me lo puedo ni imaginar. Eso mismo le pasó a la niña extranjera que ustedes echaron de aquí. ¿Sabe por qué no pueden dormir? Porque les pesa la mala conciencia. ¡Ay, pobre niña! De seguro debe estar perdida en el desierto por nuestro apuntado. ¿Y si le picó una serpiente? Y no tiene nada para protegerse del sol. Ni del frío que en la noche del desierto te hiela los huesos. Pues así viéndolo bien no era tan mala niña, ¿no? Lo único que hacía era tocar su música rara esa. ¿Y si vamos a buscarla? ¡Qué buena idea, Luisita! Sí, pero antes hay que repartirnos. A ver, tú vete por allá, ustedes por allá, y tú y yo nos quedamos aquí a ver si aparece. Sí, pero córrele, visita. ¡Niña de pueblo en guerra! ¡Niña! ¿Dónde estás? ¡No te queremos hacer daño! ¡Ay, no! ¿Cuánta arena hay aquí? Voy a tenerme que mentir a bañar tres días. Y de la niña rara ni sus luces. ¡Ay, no, no, no! ¿Y si se le picó una serpiente? ¡Ay, no, 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 no! ¡Niña! ¡Niña! ¡Ay, niña! ¿Dónde está? ¡Ay, yo no puedo ver nada! No veo en los ojos. ¡Niña! ¡Niña! Los ojos se van a leer. ¡Niña! 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 Al amanecer, las personas iban llegando. Se veían cansados, pero al ver a ver a Sana y Salva, se alegraban. ¡Ay, la encontré algo! ¡Qué bueno! ¿Dónde estaba? ¡Ay, estaba en... ¡En la playa! ¡En la playa! ¡Sí! Estaba esperando ya un barco. ¡No, no, no! ¡Qué bueno que ya está aquí con nosotros! Oye, Luisita, pues aprovechando que aquí está la niña, pues, llévala que se dio un bañito. ¡Ay, no! ¡No, pa' qué! Mejor les toco unas canciones. Me sé unas que les van a encantar. Bueno, pues. Pero después te bañas, ¿eh? No, no. No, no. 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 Gracias. ¿Qué tienes? Extraño a mi familia Y a mi perrito Y a mi hermano Y a la comida que hacía mi tía No llores Ahora tienes una nueva familia Y en mi casa tengo un perro Que es igual de bonito que el tuyo Y mi hermano ahora puede ser como tu hermano Es más, él lo regalo Gracias Pero no puedo estar aquí sabiendo que mi familia está en peligro No te preocupes, chamaca Yo tengo un plan Que si bien no va a terminar con la guerra Al menos podemos traernos muchos de los tuyos Sobre todo niños ¿Qué se creen esos, eh? Esa guerra no es suya Yo misma voy a ir Y voy a negociar con esos matones Y les voy a cambiar A cambio de niños les voy a dar muchas cabras Y chayotes Ahora que hay muchos Ya sé que van a decir que apenas nos alcanza para nosotros Pero yo les voy a contestar Pues comeremos menos Gracias Y así fue como nuestro pueblo cambió por completo Se llenó de niños Y de niñas completamente diferente a nosotros Aprendimos nuevas costumbres Nosotros aprendimos sus lenguas Y ellos aprendieron las nuestras Las formas de comida se mezclaron Resultando nuevos sabores Y lo mejor Se creó una escuela de armónica Que con el tiempo Comenzó a organizar conciertos todas las noches Un día la guerra terminó Porque por suerte Todas las guerras terminan en algún momento Todos los que estaban viviendo en No Pasa Nada Ya no quisieron volver al lugar de donde eran Porque ya eran de aquí Algunos jóvenes se casaron con alguien de No Pasa Nada Y tuvieron hijos preciosos Con narices de aquí Ojos de allá Y con colores de piel Que nunca antes habíamos visto Juntas formamos un pueblo nuevo Mucho mejor Y totalmente diferente al anterior Porque a fin de cuentas Todas Y todas Somos migrantes Somos una especie en viaje No tenemos pertenencias Sino equipaje Vamos con el poler en el viento Estamos vivos porque estamos en movimiento Yo no soy de aquí Pero tú tampoco Yo no soy de aquí Pero tú tampoco Aplausos Aplausos Gracias.